El liderazgo legislativo transformador, realizado por ambas cámaras para que obtengan conocimiento sobre sus labores y la creación de leyes que se presentan en el Congreso Nacional. En la jornada, los legisladores fueron documentados a través del panel El Poder Legislativo y los Partidos Políticos, construyendo consenso y manejando las diferencias, moderado por los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. También se nutrieron con la presentación del panel sobre relación de la prensa y el Congreso y la comunicación institucional, con las explicaciones de los periodistas Julio Martínez Pozo, Alba Nelly Familia, directora de CDN, José Monegro, director del periódico El Día, y la especialista en comunicación de crisis Lara Guerrero, así como estuvo moderado por la comunicadora Eli Encarnación. En el encuentro participaron los ex congresistas Charles Mariotti del Partido de la Liberación Dominicana, Janet Camilo del Partido Revolucionario Dominicano, José Horacio Rodríguez del Partido Opción Democrática, y Nathanael Concepción del Partido Fuerza del Pueblo.